40 Somos al final espejos que nos vamos enseñando y creo que eso para mí es lo bonito que tiene el amor ese aprendizaje que a veces es doloroso porque no dejas como de mirarte de frente con la otra persona la otra persona te refleja todo el rato como eres y tus heridas y tus manías y todo entonces creo que el amor tiene esas dos partes que tiene obstáculos y tiene momentos bonitos y a mí es lo que me quería mostrar en realidad desmitificar un poco esa idea de que tiene que ser perfecto desde el minuto uno tenemos que encajar, no sé si sea real, a mis ojos creo que no, que siempre hay que te pasa con tu madre, te pasa con miembros de la familia súper cercanos, te pasa con amigos cómo no te va a pasar en pareja que además entras en una intimidad mucho mayor Sí que hay historias de amor que encajan en el molde que nos ha vendido el cine y la literatura y es tan genial y es un amor perfecto pero luego otros amores, otras relaciones menos perfectas que no encajan tanto en ese molde pues yo creo que también nos estamos dando cuenta que también están bien que forman parte de un camino, de un aprendizaje entonces yo sí creo, yo de hecho tengo muy buenos amigos que tienen relaciones que llevan toda la vida juntos y están enamorados como el primer día y empiezan a tener familia y me encanta verlo también o sea ver que hay relaciones que sí se ajustan más a ese ideal romántico pero bueno, creo que es importante que esas historias luego tampoco frustren a la gente pues que igual no las vive como tal entonces pues creo que cada uno es un mundo y más en una pareja pues se juntan ahí dos mundos que tienen que coincidir en el momento y en el espacio y es verdad que tal como estamos viviendo actualmente pues es más difícil a veces encajar en esa perfección, esa supuesta perfección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!